Tras las intensas lluvias que azotaron la capital oaxaqueña, vecinos de la colonia La Joya en la agencia de Pueblo Nuevo exigen se ejecute un proyecto en materia de infraestructura para evitar inundaciones, ya que más de 30 familias se ven afectadas por el desbordamiento del arroyo La Joya. Respecto a la problemática, la presidenta de la colonia, Ruth Montaño, puntualizó que este problema lleva más de 20 años sin resolverse y año con año las demandas aumentan sin que las autoridades correspondientes hagan algo por remediar la demanda que les aqueja No, porque tenemos un arroyo en la parte de atrás que es el que desemboca toda el agua y toda el agua que se nos junta de las partes altas se anega aquí en esa parte baja y no tiene salida, allá atrás tiene un hueco muy pequeño donde no logra desembocar toda el agua que se anega ahí atrás, entonces el resultado es eso, que se empiecen a llenar, a llenar, a llenar y se empieza, no tiene salida el agua y el desemboque que tiene aquí son unos tubos muy pequeños que no alcanzan a cubrir ese desfogue, aparte que se llena de basura y todo eso, se hace un caos totalmente, tenemos partes afectadas, atrás de la gasolinera hay unas casas donde se salió el drenaje, gente que estuvo sacando en la noche su drenaje, aquí negocios donde se les metió el agua. Durante el transcurso de la mañana, los vecinos de la zona en mención, así como de otras colonias tales como San Pablo, el fraccionamiento Esmeralda y Pueblo Nuevo, realizaron una junta con la finalidad de buscar el apoyo de las autoridades correspondientes, Rus Montaño comentó que para evitar inundaciones, los vecinos realizan tequios para el desasolve del arroyo y coladeras, aunque esto no es suficiente. La lluvia vino fuertísimo y pues eso no basta, no basta para que se prevenga esta situación, necesitamos que las autoridades volteen hacia nosotros y se haga un buen proyecto de desasolve del agua, porque si aquí no tenemos salida, pues hay un proyecto de, no es entubamiento, es de CEA, pero no es entubamiento, sino es de gaviones que viene desde la parte de hasta allá abajo, es eucaliptos, son cuatro etapas, ahorita viene en la cuarta etapa, pero nada más va a llegar atrás de la gasolinera y toda la demás parte del río, del arroyo, pues va a quedar al aire y esa no es la solución del problema. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.